Bueno, hola, buenos días a todos. La intervención quirúrgica de ayer fue perfecta. La paciente se acaba de ir, una heredical L5-S1, lo típico. Mujer joven, con hernia, dolor en la pierna, recuperación rápida, en menos de 24 horas está en su casa. También quisiera hablar hoy sobre una cosa que estuve meditando ayer, que es sobre los modelos. Hablando de los niños. Muchas veces nos preocupamos de la educación de los niños, que el colegio tal, que el colegio cual, que a dónde van a ir, qué tipo de profesor, qué tipo de gente, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, los niños siguen modelos. Como todos los seres humanos. ¿Y quién es el modelo que tienden a seguir los niños? El modelo que está más cerca. ¿Quiénes son los padres? Un padre bueno, cariñoso, un padre honrado, educado, bondadoso. Hablo de un padre porque soy padre. O que intenta mejorar todos los días porque nadie es perfecto. Educado. El niño copia ese modelo y al final del tiempo se vuelve educado, honrado, todo lo que dije. Ahora, yo me crié con una filosofía de trabajo espartana. Mi papá trabajaba de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Bueno, muchísimo. Para mí el tema del trabajo no es una cosa muy normal. Muchas veces la gente me ve a trabajar tanto y me dice que no estoy bien. No sé si te la viene o mal. Porque es la forma en que me educaron. También mi padre fue muy honrado y es muy honrado, no lo de extrema. Una persona súper, súper cariñosa con sus hijos. Recuerdo yo los abrazos que nos daban, los besos. Lo mismo se repite hoy conmigo y con mis hijos. Los abrazos, los besos, el cariño, todo. Hay cosas que no están en nuestro control. La inteligencia. Afortunadamente mi papá es una persona muy inteligente de la inteligencia. Lo sé. Hay otras cosas que no tenemos control. Los talentos. Yo tengo el talento que Dios me dio, no el que quiero yo tener. Tampoco tengo un control sobre eso. Sobre lo único que tengo un control absoluto es sobre mis actitudes ante las situaciones y ante las cosas que suceden en la vida. Como dijo, bueno, un día escuché un vídeo de una persona, Víctor Cooper, no sé qué, y decía él una cosa que es verdad, que nosotros no barajamos. O sea, nosotros recibimos los naipes de Dios. Dios baraja las cartas, reparte como quiere, pero a nosotros nos toca jugar. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que tengamos en la mano, tomemos las mejores decisiones para que poco a poco, y a veces mucho más rápido de lo que creemos, ganemos. Y ganar para mí es ser feliz. Es la felicidad. Ganar no es otra cosa que ser feliz. Entonces, se puede ser feliz con mucho, se puede ser feliz con poco. Ganar, ganar es ser feliz. No es el dinero, no es la fama, no es nada. Es simplemente ser feliz con lo que tenga. Si es feliz con mucho, con mucho. Si es feliz con poco, con poco. ¿Está? Gandhi fue feliz con lo que tenía, nada. Y hay gente que es muy feliz siendo rica. Y hay gente que es muy, muy feliz o infeliz siendo muy rica. Pero también hay gente muy pobre y muy infeliz. Entonces, ¿dónde está la riqueza verdadera? En la felicidad. En tener un corazón agradecido y decir que soy la persona más bendecida del mundo con lo que Dios me dio. Con las cartas que Dios me dio para jugar. Y volvemos al tema principal. Que tus niños vean eso. Porque tus niños, cuando sean grandes, o serán muy felices por las buenas actitudes que tuviste en la vida, o serán muy infelices por las malas actitudes que tuviste en ese momento de la vida. Ya sea con poco o con mucho, tu hijo, mañana, serán lo que fuiste para ellos como mentor, como modelo, como persona. Bueno, porque ellos, como mínimo, tienen 18 años para estar con nosotros, de aprendizaje. Así que les animo a que cambiemos nuestras actitudes, a que mejoremos en las cosas que hagamos para que nuestros niños puedan ver lo mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros. Y que en el futuro puedan decir, simplemente, mi hijo es muy feliz. Gracias a las buenas actitudes que tomé en la vida. Y gracias a esas actitudes, hoy veo que los hijos de mi hijo también son felices. Adiós, un beso a todos, y que disfruten del día. ¡Mua!